Yo le compré una casita, cerquita de su mamá, allá en la carreterita que se llega a la ciudad. Yo en la casa de flores, de carros y enredaderas, y con muy bellos colores, decoré la casa entera. Y no la vi sufrir, y no se sentía dichosa, y nunca la vi feliz, ella quería otra cosa. Yo le compré su carrito, para que a pasear saliera, le puse muchos lujitos, y música en caseteras. Yo la llevé al extranjero, en un viaje de placer, y gastamos el dinero, hasta más ya no poder. Y no la vi sufrir, y no se sentía dichosa, y nunca la vi feliz, ella quería otra cosa. Pero un día en la casita, que fue regalo primero, corté la flor más bonita, y se la colgué del pelo. Y ya la vi sonreír, y se llenó de rubor, y ya se sintió feliz, ella quería mi amor. Es precioso. Cuando un amor es sincero, para que el alma lo sienta, no se compra con dinero, el detalle es lo que cuenta. Ella no quería dinero, ella quería un amor sincero, ella no quería dinero, solo cariño sincero. El dinero compra cosas, que el alma nunca las usa, es pobre de entendimiento. ¿Quién de la riqueza abusa? Ella no quería dinero, ella quería un amor sincero, ella no quería dinero, solo cariño sincero. Despacioso. ¡Gracias! Es precioso. Y qué es lo más bonito, y qué amoroso detalle, es traerle un regalito cuando llegas de la calle. Ella no quería dinero, ella quería un amor sincero. Ella no quería dinero, solo cariño sincero. Es precioso. Ella no quería dinero, ella quería un amor sincero. Un gesto, una cortesía, sí, pueden hacer el milagro. Ella no quería dinero, ella quería un amor sincero. Si le dices en su día, amor feliz cumpleaños. Es precioso. Es precioso. Es precioso. Es precioso. E Polista. Es precioso. Gracias.